Estamos en pleno armado del nuevo ministerio, que es la Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Es decir, que hay dos grandes parámetros en los que tenemos que trabajar. Por un lado, en la prevención de las adicciones, y por otro lado, el control de drogas. La prevención de adicciones está fundamentalmente dado por, no solamente la prevención específica, sino también inespecífica, es decir, con distintos tipos de actividades de ofrecerle principalmente a los niños y adolescentes que pasan a formar parte de esta nueva Secretaría de Estado, en los hogares de día, que se trabajan justamente en la prevención, promoción y atención integral del niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad. Donde uno de los tipos de vulnerabilidades es aquellos niños, adolescentes que han tenido experiencia de consumo o han incurrido en el consumo problemático de determinadas sustancias. Aparte, otro tipo de vulnerabilidades que lo que buscamos desde los hogares de día es garantizar que se cumplan los derechos de niño, niña y adolescente. Entonces, se incluye en la agenda, en esta cartera, especialmente trabajar con los niños y adolescentes y fundamentalmente con su familia. En este caso, las estadísticas nos marcan de que las madres son las principalmente preocupadas por la situación de sus hijos y entonces recurren constantemente a pedir ayuda. En este caso, el Estado, lo que atiende esa demanda, y estamos armando dispositivos específicos de atención. Ya están trabajando el área psicológica, el operador terapéutico, el área de cicatría, el área de pediatría para ver un dispositivo de atención, contención y respuesta inmediata al adolescente. Por otro lado, está en aquellos pacientes con voluntad de tratamiento, mayores de 18 años, que toman conciencia por distintos motivos, a nivel personal o familiar, con la necesidad de recuperarse de algún tipo de adicción que han incurrido. Las adicciones pueden ser de tipo legal o ilegal. Está bien categorizado, digamos, el alcohol, el tabaco, digamos, drogas ilegales, ilegales, bueno, ibuana, cocaína y otro tipo de sustancias. Entonces recurren a pedir ayuda a este espacio que es un centro de contención de atención que es Manantial y lo que estamos haciendo ahora es tornar un poco el eje para que sea focalizarnos muy fuertemente en lo que es la atención ambulatoria y a la vez ver dispositivos de contención durante el día para acompañarle en este proceso de reinserción social y laboral en muchos casos. Por otro lado, en lo que hace a las competencias en sí en materias de adicciones, porque el gobernador lo que hace con esta Secretaría es poner en agenda el tema de las adicciones como una problemática reconocida a nivel provincial, entonces ya hemos iniciado las conversaciones con el Ministerio de Salud Pública para el abordaje y la atención de las adicciones no solamente en la etapa ambulatoria, sino también en la etapa aguda con dispositivos concretos que hacen en una primera instancia la desintoxicación y en segunda instancia o segunda medida la deshabituación para que aquella persona que suma, bueno, pierda estos hábitos y darle otras herramientas estructurales para que también pueda desarrollarse libremente, digamos, y volver a ser reinsertado en la sociedad. Además, está previsto y proyectado la construcción de determinados espacios o dispositivos de atención específica en distintos puntos de la provincia. Para esto lo que ya hicimos en primera medida como Ministerio es conocer la experiencia en Puerto Iguazú, donde el municipio reconoce la problemática de Puerto Iguazú y crea una dirección, un departamento de conductas adictivas, entonces el intendente ya pone a disposición esto, firmamos un convenio, un acta de acuerdo de trabajo coordinado, porque también en Iguazú nosotros contamos con un dispositivo hogar de día de atención a los niños y adolescentes. Entonces, lo que hacemos es fortalecemos la tarea en Puerto Iguazú de esta manera. Después hemos visitado Puerto Esperanza, donde hay un proyecto interesante de trabajarlo a futuro, pero ya con personas que de alguna u otra manera se están involucrando en forma directa e indirecta con la atención de determinados pacientes y derivaciones en un principio al área de salud mental del Dorado. En el Dorado también hemos visitado un dispositivo de atención, en este caso de CEDRONAR, que es el organismo nacional de regulación, digamos, de la Secretaría de Drogas de la Nación, donde también es una respuesta concreta y ver la manera en que podamos usar como un centro de referencia. Mañana estaremos en Apóstoles, donde también la intendenta María Eugenia Zafrán tiene un dispositivo que ya se ha creado en la gestión anterior para ver, nos pide, digamos, el acompañamiento técnico en este sentido. Y la semana que viene estaremos en Oberá, en referencia de la zona centro, ya con un trabajo muy reconocido desde la pastoral de adicciones en Oberá. Y nosotros también recientemente hemos inaugurado un hogar de día que trabajamos con la niñez y adolescencia. Así que estamos en este pleno proceso de armado, no solamente de actividades, sino todo lo que hacen a la estructura e infraestructura del nuevo espacio.